¿Cuál fue el fútbol en el estadio de fútbol? Sí, obvio en el fútbol, más que uno alguna vez jugó. Yo en las inferiores, cuando dicen Newbury, llegué a jugar acá en la cancha, me encantaba. Y era venir al estadio de fútbol, era como dijo Pablo, escuchaba el silbato, estar todo cerrado, había paredón, había tribuna. Estaba la puertita abierta, entramos por la puertita de atrás. Por la puertita de atrás, la chiquita, había boletería. La verdad que era re lindo. También es re lindo cómo quedó la plaza, obvio que fueron dos etapas, se marcaron, ahora el estadio tiene su propio estadio, la liga, perdón, pero es lindo, es lindo escucharlo a Di Paulo. Es lindo ver a muchos representantes del fútbol que se acercaron, ahora esperemos que la cuiden. Y más que la cuiden, creo que hoy vimos todo lo que representa y lo que representó en esa época y la historia que marcó. Y Di Paulo dejó bien claro Horacio que marcó una historia y ahora se escribe la nueva historia en otro estadio. Es la historia de este estadio, pasaron muy buenas figuras por acá, hoy lo tuvimos a Tato, a Tato dejó su huella acá, lo nombraron a Julián Camino que también dejó su huella, muchos más han pasado por este estadio, hay muchos que yo no conozco. En su momento cuando me presenta Pablo el proyecto en la parte de mi deporte que me tocaba hacer lo que era la parte de los escudos, no sabía, la verdad que no sabía los clubes que estaban. Empezamos a investigar y yo sabía por papá que me ha contado que Boca jugó, River jugó, los nombro porque soy unos hinchas de un cuadro o del otro, son los más conocidos. Y después hay equipos que ya no están más, hay equipos que están resurgiendo ahora con la primera vez nacional, pero no, la primera vez de acá o segunda división, ojalá que vayan más para adelante. Hoy ha crecido el fútbol de Maipú desde que está el estadio allá porque estuvo sin paz una vez que desapareció acá, tuvimos varios años. Aparentemente la culpa fue el polideportivo. La culpa fue el polideportivo, ir a ver un partido del polideportivo es ir a un polideportivo, porque esa es la realidad, ibas a un polideportivo, después que estuvo en la cancha fuiste a la cancha, acá estaba en la cancha. Me parece que hubo un entorno distinto. El entorno distinto y hoy se siente allá y este va a ser un lindo recuerdo para todos los maipuenses, estamos hablando también para Guido y Labardén que también son parte activo de la liga maipuense. Y de hecho mucha gente de Guido vino a participar porque se siente participe de. Se siente participe y es participe porque sigue todavía participando en lo que es la liga maipuense, ellos participan con dos equipos muy importantes acá, Maipú está haciendo lo suyo y me parece que de a poquito va a ir creciendo. No, realmente no estaba muy siguiendo de cerca, pero bueno, le quiero agradecer a Pablo López que me invitó cuando me llegó el audio y bueno, vi la iniciativa realmente me gustó, dejé todo y acá estamos disfrutando de este hermoso momento de un lugar que ahora ves juegos, ves chicos, pero en que uno en mi caso tuvo la suerte de debutar en aquellos momentos con excelentes jugadores, con todo, todo tan lindo, tan sano, tanto respeto, el bar de Dino, bueno, un montón de anécdotas realmente hermosas que vengo seguido a Maipú y quiero muchísimo a Maipú y lo veo cada día más lindo también, pero esto te reconforta. Aparte es un proyecto de Horacio, una persona que ama el fútbol, se comprometió toda su vida, es un ejemplo como persona. Entonces felicitar al Consejo Deliberante, al Intendente, a todos, a todos los que trabajaron, realmente no sé, pero bueno, Pablo nos nombró a casi todos porque realmente iniciativas como estas sirven, reconfortan, en nombre de todos los jugadores, quiero agradecer, creo que todos van a estar de acuerdo y muchos disfrutando de lo de arriba también, pero bueno, contentos. Sí, 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 todo, todo, realmente había un compromiso en los clubes, desde la, como dijo Pablo también, desde las mujeres que lavaban la ropa, desde el que venía con los botines, desde el que andaba hasta último momento juntando un jugador o el otro, porque no había tanto por ahí compromiso o exigencias como hoy, uno por ahí salía también, pero bueno, épocas hermosas, muy lindos, los reconocimientos en vida hacia Horacio, más que nada, que fue quien impulsó todo esto, sirven. Así que estoy feliz de haber venido a Maipú, de haberme encontrado con esto, con algunos jugadores de fútbol que no lo veía hace años. Y bueno, yo siempre respiré fútbol, viví de fútbol, hace 21 años que trabajo con los chicos en fútbol, después que dejé mi actividad, y bueno, feliz, repito, muy, muy contento. Mira, tuve la suerte de hacer goles en los dos arcos, como de tirarla al otro lado, que nos acordamos de la casa de Córdoba. Ana ahí, todavía es testigo. Ana, pero Ana tenía que acordar que a veces iba la pelota y no la devolvía. La tiré al otro lado también, qué sé yo, uno tuvo la suerte, yo fui uno más de los que pasé ahí. Por ahí me la llevaba por delante y se gole nada más, pero el goleador, si no es que un buen arquero, si no hay una defensa, si no hay quien recupere y quien te lo alcance, no existís. Entonces, el gol de uno es de todos, hasta del masajista, el utilero, de los hinchas, de todos. Es el fruto o el producto de un trabajo en equipo. Me tocó a mí, pero bueno, le puede haber tocado a cualquiera. Hay 10 más que tienen que jugar, que a veces juegan para Gigliotti. Sí, bueno, soy hinchia independiente, Gigliotti está levantando el nivel, jugamos muy bien el otro día, pero es así, es un juego en conjunto, que hay que interpretarlo así, si el equipo funciona, el goleador va, tiene la obligación igual, pero puede llegar si crean las opciones. Hay que definir, hay que estar y tener la suerte de meterla adentro, como se dice. Sí, yo me enteré hace tres días, realmente un dirigente espectacular, ejemplo en AFA, hizo muchísimo por Maipú. Hay un reconocimiento a su familia con el nombre que lleva el Estadio Nuevo. Después, la familia Camino, Julián es el embajador del fútbol en el mundo, de Maipú, de Maipú, por acordarme del Pata Roble, del mismo amigo Pato Parisi, que debe estar feliz allá arriba, con Richard Vidal. Estaría acá, seguro. Seguro, con Richard Vidal, con un montón que jugaron, que pasaron. Y bueno, esta es la vida, continúa. El día de mañana vamos a estar nosotros y va a haber otro evento de estos, pero realmente me voy y me vuelvo ahora en un ratito a Pinamá, porque laburo mañana, pero como ya dije dos veces, muy feliz. Te llena el alma. Sí, sí, las cosas así, estas reconfortan. Hoy por hoy no se viven, no estamos acostumbrados a cosas como estas por los momentos que vive el país, por los momentos que tenemos todas las familias luchándola y manejándola, porque es un momento difícil, pero bueno, hay que tener fe, como se hacen estas cosas, hay que hacerle. Como lo vi a Maipú, lo tengo que decir, lo veo muy lindo Maipú, lo veo limpio, lo veo con luces, afaltando, no es por nada hacia el intendente, sino que veo que se está trabajando muy bien, entonces también tengo que felicitar a toda la gente de Maipú, porque no lo hace solamente el intendente del Consejo de Levantes, sino cada uno de los empleados municipales y todos los que colaboran.